tengo tengo armas y verdad escogí una no es que están muy chiquitas me gustan más grandes porque es más fácil como que son más rápidas pero a mí no le gustan las armas chiquitas no es que no creen que las grandes son un poco más rápidas en disparo por ejemplo yo siento que la que tiene por default morphe es muy lenta pero bueno es para alguien pro como él no para alguien manca como yo algunos centímetros más tarde dicen que mejor más valenme milímetros juguetonas que bazooka dormilona que es eso como creo que me acaban de alburear a ver ya piensen piensen te llevamos albureando los últimos 10 minutos con el tamaño de las pistola porque son así chicos porque son así también no estoy bien enfocada en intentando hacer mi chamba y ustedes nada más se la pasan albureando me hijos de la papaya voy a ver este stream nuevamente no porque quieras y no porque tengo que ver cómo se vive el stream durante todo el directo y configurar con base a eso pero voy a ver todo el chat y voy a ir bañando uno por uno que me fue albureando mientras yo no me daba cuenta así así aprendimos de la mejor hijos de la papaya